No se convenga, no se convenga. Bueno, pues esto es el alcoholímetro. Hemos estado platicando de todo esto de que, pues, hace algunos años cuando empezó esto del alcoholímetro, lo empezaba el propio Mondragón, el Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. Lo que está escuchando ustedes es un alcoholímetro que trajeron aquí, espero que no vayan a hacer la prueba del alcoholímetro, porque esto está salvando vidas. Esto ha funcionado y ha servido que en otros estados de la República lo están invitando, lo están copiando al Distrito Federal. El día de hoy nos acompaña la licenciada Fabiola Torres, Directora de Comunicación y Estrategia de la Fundación de Investigaciones Sociales AC FISAC. Fabi, mucho gusto, buenos días, mucho gusto en verte. Hola Nino, gracias por invitarme a tu programa. Estamos aquí muy contentos representando a FISAC en un tema tan importante en donde tenemos que crear conciencia y dejar un mensaje muy claro que el alcohol no debe de consumirse ni de combinarse con el volante y es porque el alcohol adormece la parte frontal del cerebro, funciona como analgésico en algunos casos, entonces tu reacción, tu capacidad de responder a estímulos se ve disminuido y por eso es muy probable que puedas cometer o estar involucrado en un accidente y bueno, y si ahora le ponemos velocidad, el uso de las redes sociales o del celular, pues son factores que van incrementando el hecho de que tengas exactamente. Fiestas decembrinas, estamos hablando de las fiestas decembrinas. ¿Qué son las fiestas decembrinas? ¿Hay mucho alcohol? Hay mucho alcohol, sí, no necesariamente tiene que ser con abuso, sin embargo, pues no se debe combinar con el volante, entonces bueno, hay opciones y creo que cada vez hay más infraestructura para tener una opción de transporte para este tipo de festividades. También nos acompaña el licenciado César Rascón, él es director ejecutivo del programa Conduce Sin Alcohol de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. César, mucho gusto, bienvenido. Nino, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, igualmente un saludo para toda la gente que nos escucha. Cuéntame, platícame, alcoholímetro, ¿qué es el alcoholímetro? ¿Qué representa el alcoholímetro en nuestra ciudad y en nuestro país? Bueno, popularmente conocido como el alcoholímetro, es el programa Conduce Sin Alcohol de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, el cual es un programa que su objetivo principal es salvaguardar la integridad física de todas las personas, de sus bienes y de terceras personas. No, mediante un operativo permanente donde se realizan pruebas aleatorias de alcohol en aire expirado a los conductores en el Distrito Federal. Todo esto con un sentido preventivo y disuasivo. Bueno, ¿qué es lo mejor de este programa? Que salva vidas. A ver, háblame de resultados. Bueno, en 10 años, acabamos de cumplir 10 años, en el mes de septiembre, se han remitido al juez cívico conductores, 129 mil conductores, no positivos. En esta administración del doctor Jesús Rodríguez Almeida, Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, tenemos... Ya lleva un año. Ya lleva un año, prácticamente, 16 mil personas remitidas al juzgado cívico. En el cual se han hecho 48 mil pruebas, aproximadamente, de esas 48 mil pruebas... O sea, 50%, más o menos, para entrar en... 16 mil pruebas de 16 mil personas... Dieron positivo. Dieron positivo, sí. ¿Qué debemos de entender cuando hablas de 16 mil dieron positivo? ¿O qué podemos entender como un resultado satisfactorio para lo del alcohol y método? El objetivo de este programa es ir disminuyendo el índice de infractores. Ese es el objetivo. Lo estamos haciendo. En comparación del año pasado, lo hemos disminuido en 1.200 personas. ¿La gente se preocupa o se ocupa? La gente ya está tomando conciencia en la ciudad. La gente ya está llegando a los puntos de revisión y nos está diciendo, gracias por cuidarnos. Sí, ¿verdad? Al principio era así como el enojo a la habitación. Sí, exactamente. Estos me quieren sacar mi lana. Estos me quieren sacar mi lana. O eran actos como de molestia. Lo veían así. Ahora ya la gente se está dando cuenta que estamos salvando vidas, que estamos evitando accidentes, que los estamos cuidando, que es lo más importante. Y la gente ya sabe. Ya está tomando conciencia, ya está tomando... Nosotros no estamos en contra de que se diviertan, no. Simplemente que lo hagan de una manera responsable. Que el consumo del alcohol sea de una manera responsable. Y ya están tomando otras alternativas, como que toman taxi seguro, designan un conductor... Designado. O sea, un conductor que no haya tomado. Sí. Como decimos, el conductor designado no es el que aguante más. No. O sea, es el que... Es el que se fastidia más porque no hace nada más que estar escuchándolos. El que los aguante, como dicen. No, no es fácil. Pero bueno, una persona que los cuide. O me la tomo o no me la tomo. Porque también es la indecisión de si yo vengo manejando y estoy solo, digo, me la tomo y qué tal sin alcoholímetro. Eso también te preocupa, ¿no? Exactamente. Pero hay que pensar. Hay que pensar y ser inteligentes en el consumo y tomar la decisión acertada en el momento oportuno. Si me la juego y manejo, hay mucha probabilidad de que tengan un accidente. E inclusive que pierdan la vida. Doy positivo. Hombre o mujer. ¿Qué pasa en los hombres y qué pasa con las mujeres? En la experiencia de ustedes. ¿Qué pasa? No. Operativamente, igual. Los dos se remiten al juez cívico que le determina una sanción que va de 20 a 36 horas, inconmutables, es decir, las tienen que cumplir. No pagan una multa, son 20 a 36 horas. Lo que determina el juez se remite al centro de sanciones administrativas, mejor conocido como el Torito, para que cumplan con sus horas de arresto. Pero, como les decimos, no son delincuentes. Es simplemente una sanción administrativa que se les aplica. Pero fíjate que tengo un problema, tengo muchos compromisos, ¿puedo cambiar, puedo modificar el horario? No. No. Es una... Son inconmutables. Incommutables. Así es. Bueno, también el día de hoy nos acompaña Paco Leanda Orellana, director general de Movilidad y Desarrollo. Paco, mucho gusto. Bienvenido. Gracias, Nino. Pues encantado de estar por acá otra vez. Saludos a todo el auditorio. Diez años de alcoholímetro ¿Y qué estamos pensando para estas fiestas decembrinas? Pues creo que, como bien dice el licenciado Rascón, es muy importante que el alcoholímetro en estos diez años haya logrado socializar el tema de la prevención en cuanto al consumo del alcohol. Hay que entender que el alcohol lleva con el hombre unos ocho mil años. El hombre tiene sobre la tierra cuarenta mil, más o menos, y tenemos conviviendo con el alcohol ocho mil. Pero resulta que viene un nuevo ingrediente a empezar a complicar las cosas, que es el automóvil, que tiene más o menos unos ciento veinte años con nosotros. El automóvil... ¿Y el celular qué? Básicamente no combina... Me guírate borracho con el coche y el celular. Justo a eso voy. El automóvil, si te fijas, no combina con casi nada. Sí. O sea, si tú manejas, no puedes comunicarte con tus seres queridos. Si tú manejas, no puedes disfrutar del paisaje. Si tú manejas, no puedes tomar, no puedes comer. No puedes hacer nada del trabajo. No puedes hacer básicamente nada más que manejar. La conducción como la concebimos hoy en día es una situación de alto riesgo, pero además es un hábito repetitivo. Es decir, tú todos los días manejas, pero te estás exponiendo un riesgo impresionantemente alto en una máquina de alta precisión. Es una gran contradicción que estamos viviendo en las sociedades de hoy, el tener, el apostarle a un automóvil de uso individualizado. Tenemos que apostarle, que bueno, ese es el tema de otro asunto, que tengamos opciones de movilización mucho más integrales, mucho más seguras, en donde podamos seguir haciendo nuestra vida normal, donde convivamos con la gente, donde convivamos con el medio ambiente, donde convivamos con lo que queramos hacer. Y hoy en día el automóvil no combina con nada. Y desde luego, de las peores combinaciones es el alcohol. Y por supuesto, el alcohol relacionado muchas veces a la velocidad. Por alcohol, por sí mismo, yo lo comparo como si fuera una bala. Pero la bala no es nada si no tiene velocidad. El alcohol por sí mismo, por supuesto, afecta el sistema nervioso central, afecta muchas condiciones del ser humano. ¿Y tu entorno? Exactamente. Pero sumado a la velocidad, es una combinación fatal. También el día de hoy nos acompaña el arquitecto Antonio Uvalle, el ex consejero de la Fundación Convivencia Sin Violencia. Antonio, mucho gusto, bienvenido. Gracias por la invitación. Pues yo formo parte de una fundación en la que nos dedicamos a dar pláticas de prevención para los chavos, porque hoy, por hoy, mueren 20 mil personas en accidentes y actos relacionados con el alcohol. Aquí en nuestro país. En nuestro país es el doble de la gente que ha muerto en la guerra del narco, y nadie sabe esta cifra, y es una cifra muy alarmante. ¿Cómo platican con los jóvenes? ¿Cómo se acercan a los jóvenes? ¿Cómo los escuchan los jóvenes? ¿Cómo los atienden los jóvenes? Pues mira, damos pláticas en las escuelas, sobre todo en prepas y en secundarias. Son pláticas en las que damos testimoniales. Yo soy parte de los testimoniales. Yo tuve un accidente hace 29 años relacionado con alcohol. Venimos ahogados un amigo y yo, chocamos aquí, enfrente, en Constituyentes, y nos tocó una peregrinación que venía ocupando dos carriles en la calle. Nos agarraron a golpes y a mí me rompieron muchos huesos, entre ellos la columna, por eso estoy en esta silla de ruedas. Hace 29 años, y soy producto de todo lo que nosotros queremos que los jóvenes... ¿Qué edad tenías en ese momento? 22 años. O sea, eras un jovencito, jovencito. Y siempre digo, ¿no?, este, cuando nos hicieron el reportaje del alcoholímetro, comento que si hubiera habido alcoholímetro afuera del antro del que salía esa noche, estoy seguro que no estaría en esta silla de ruedas. El alcoholímetro ha hecho una labor importantísima para salvar vidas. Fíjate que el técnico de Monterrey, que está en el Estado de México, pues tenía graves problemas porque los jóvenes se accidentaban y se mataban, porque ahí son vías rápidas. Entonces, yo no sé si esto ha funcionado o esto ha bajado, pues se redujo considerablemente. O se fueron a tomar a otro lado, o pasó algo, pero yo creo que esto, obviamente, nos ha beneficiado. Algo que también sucedía antes es que en las carreteras, en las autopistas, por ejemplo, ahorita que vienen las temporadas de sembrina, las temporadas de vacaciones, ponían coches chocados terriblemente y te ocupaba y te preocupaba y decías chispas. Y entonces, como que le bajabas el acelerador, ¿no? Y ahora, pues, si le tienes el ingrediente del celular, el alcohol, el automóvil, la música, la distracción de ir platicando con las personas que van junto a ti, pues parece como que no nos estamos concentrados, como que estamos corriendo muchos peligros y yo creo que el alcoholímetro juega un papel interesante e importante, ¿no? Así es. De hecho, el secretario de Seguridad Pública, el doctor Rodríguez Almeida, está sumamente comprometido en promover el consumo responsable del alcohol. Hacemos jornadas de prevención del delito, en el cual invitamos a jóvenes de preparatoria, de universidades, visitamos... A ver, ¿cómo reaccionan ellos al escucharlos a ustedes? Porque ellos son la autoridad. Así es. Él es una ONG. El detalle está en hablarles, ahora sí, que en su idioma. En no llegar y regañarlos, simplemente en llevar testimonios, en explicarles las consecuencias que pasan, o que les pueden pasar, por consumir o por manejar un estado inconveniente. Es muy importante eso. En saber cómo decir las cosas a los jóvenes. Y sobre todo, llevarles, como en su caso, testimonios reales de personas que han sufrido un accidente, o que han tenido ese tipo de consecuencias por manejar un estado inconveniente o de ebriedad. Bueno, pues, fíjate que yo me estaba acordando ahorita del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, cuando empezó con el conductor designado, y todo el mundo lo veía como favorable, y como que habíamos encontrado la piedra filosofal, y lo habíamos encontrado allá en Monterrey, pero, pues, el conductor designado un día se cansó de escuchar tantas sandeces, y dijo, no, yo no voy a ser que va a estar sufriendo. Y yo creo que el alcoholímetro ha venido jugando este papel. 11 con 32. Bueno, a ver, entonces, ¿qué vamos a hacer, Fabiola? Tú cuéntanos y platícanos, porque yo creo que aquí en este caso, en el caso de los jóvenes, en el caso de los jóvenes, pues los santos están, pues, a la orden del día, y ahora no estamos hablando de un día, estamos hablando de las semanas completas, porque antes se decía que cuando empezaban las posadas, las posadas se empezaron hace muchos días, porque las posadas, pues, ya están permanentemente. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué hace PISAC? ¿O qué nos promueve PISAC? ¿O qué nos aporta PISAC? Bueno, pues, nosotros elaboramos campañas de sensibilización, estamos trabajando desde el primero de agosto, con una campaña del 2012, con una campaña que se llama No es chiste, no abusos del alcohol, con el actor José Montini, que la verdad es que se ha sumado también a la causa, y trata con seis spots, nos faltan dos que vamos a lanzar el próximo año, para ya finalizar esta campaña. ¿Los spots ayudan? Claro, crean conciencia, y hemos estado haciendo justo una evaluación, con personas especializadas, para saber si una campaña de esta índole, pues, tiene recordación, tiene impacto, sobre todo en las personas a las cuales nos estamos dirigiendo, que, bueno, aunque el target es bastante amplio, porque nosotros le tratamos de hablar a todas las personas, que ya son mayores de edad, y que conducen un vehículo. Entonces, sí la recuerdan, sí saben de qué se trata, sí recuerdan el mensaje, inclusive, hasta, nos dicen, claro, la campaña del payasito, la campaña de que se quita la nariz, que resulta que ya no es chistoso, y que utilizan chistes, bien populares, en México, haciendo, énfasis o remembranza, de todo lo que nosotros luego justificamos en México, que nos parece muy chistoso, ese tipo de conductas riesgosas, porque es una parte de aceptación, y eso lo vimos también en los estudios que hemos estado haciendo. Entonces, bueno, tiene una problemática y una connotación social, de mucho trasfondo. Lo que nosotros hacemos en FISAC, también, no solamente la parte de campañas masivas, sino también la manera de vivenciar, porque para un cambio de conducta y de actitud, tienes que estar como muy bien informado, y eso es a través de talleres interactivos para la promoción de la salud, que me encantará regalarle a tu público, becas, si me escriben, este, F. Torres arroba FISAC, otra vez, otra vez, F. de Fabiola Torres arroba FISAC.org.mx, para que obtengan becas tips en línea, gratuita, para que se puedan capacitar, sobre todo lo que tenga que ver con alcohol, absorción, metabolización de alcohol, también pubertad, adolescencia, y entender como todo esto, como bien decía Paco, o sea, el alcohol está presente con nosotros desde hace muchos miles de años, y tenemos que saber convivir con esto. Pero socializamos con el alcohol, el problema es que ahorita en las fiestas, pues con dos, tres shots en un antro, pues te revienta, ¿no? Porque no estás tomando, estás bebiendo. Pues tiene mucho que ver con la velocidad, el estado anímico, la cantidad de músculo que tienes, las mujeres, por ejemplo, pues aguantamos menos alcohol, tenemos menos músculo, por lo general tenemos menos altura, entonces, bueno, pues tenemos que tener eso, súper claro, y siempre presente, que el alcohol es apto para el ser humano, pues tienes que saberlo utilizar, y bueno, yo creo que con el volante, jamás. ¿Alcoolímetro fines de semana, o todas las semanas, o todos los días de la semana? Lo tenemos desde el primero de diciembre. Ya. Con la instrucción secretaria del primero de diciembre, jornadas nocturnas, hasta el 6 de enero. Hasta el 6 de enero, pero ¿en qué sitios, en qué lugares, cuántos sitios? No nos digas, porque sé que los van cambiando, pero ¿cuántos sitios son? Las jornadas matutinas tenemos, en estos momentos, cuatro puntos, en los principales puntos carteros, entradas y salidas de la ciudad, en los cuales se revisan transportes públicos, y de carga, y a particulares. Ah, también, porque eso es bien preocupante, en el caso del transporte de carga. Y es muy importante mencionar, que en el caso del transporte público y de carga, es cero tolerancia, es decir, cualquier medida, que marque el alcoholímetro, hace cero tolerancia, cualquier medida, son remitidos al juzgado civil. Cuatro. ¿Y cuántos más tienes? Y son 15 puntos, en las jornadas nocturnas, de los cuales, 10 puntos son itinerantes, son 5 fijos, y 10 itinerantes, están cambiando constantemente el lugar. Ahora, se hablaba de que a través del Twitter, muchos chavos, se comunicaban, decían, en tal lado y tal sitio, eso lo hace itinerante, y luego modifican. Así es, y bueno, y es importante también mencionarlo, que pues se nos hace una irresponsabilidad, de los chavos, que hagan eso, con sus amigos, vamos a decirlo así, porque si eres su amigo, pues quieres un bien para ellos, ¿no? Sí. y al momento de que tú le envías, donde está el punto, el alcoholímetro, en lugar de un bien, les puedes hacer un mal, los puedes ocasionar, o mandar por el camino, donde tengan un accidente, o puedan perder la vida. Bueno, yo creo que lo importante del alcoholímetro, es que en 10 años, se han dado resultados, ¿no? Y los resultados son positivos, porque nosotros estamos de acuerdo, nadie está pensando en que, hay mordidas, y que hay extorsiones, y que nada más están haciéndose o agosto, perdón. Y ese es el éxito del programa, ese es el éxito del programa, niño, que no hay corrupción, cero corrupción, por eso tenemos... Ya es quien sea. Ya es quien sea, todos son ciudadanos iguales, ahí no hay políticos, no hay empresarios, no hay personajes públicos, todos son ciudadanos, y todos si tienen un estado inconveniente, van a ser remitidos al juzgado cívico, ese es el éxito del programa, que no está corrompido, que no existe la corrupción. Y creo que un valor importante de esto, es que se hace saber, que personajes famosos, de la política de la farándula, son remitidos. Al principio, en los primeros años, se era muy prudente, para no quemar a estos personajes. Pero realmente no está haciéndoles daño, digo, todos... Oye, todos nos hemos tomado una o dos copas. Claro, claro, pero a los personajes públicos, esto tiene un efecto muy positivo, a mi criterio, en la sociedad, porque dices, bueno, esas personas que son influyentes, o en teoría lo serían, no lo son, ante el alcoholímetro. Y el que se difunda, que tal persona entró, a mí me parece que es... Hasta el Niño Verde dijo, que iba a trabajar en eso. Así es la legitimidad, en el programa. Lo interesante también es que se revela también la calidad humana que tiene cada quien, porque por supuesto que esas personas, muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces, pretenden pasar por encima de la autoridad. Y afortunadamente los medios... No sabes quién soy, güey. Exacto. Ese es mi clase. Y entonces, entonces se sabe quiénes son las personas. Eso ya, como que lo hemos superado con el alcoholímetro, ¿no? Afortunadamente, y se hace saber. Esa es una de las grandes bondades que yo te aplaudo mucho. Si te pasa un harto, ya sabes que el cuate lo que está buscando es sacarte una lana, y si tú se la das, pues ya entre los dos están ahí, haciendo la vaquita. Pero en el caso del alcoholímetro, yo lo he visto tan positivo, y la gente no habla mal del alcoholímetro. Porque se hablaba, en un principio que los restaurantes, pues iban a bajar y a reducir sus ventas. Pues nunca pasó nada. Es más, ya ni se acuerdan de eso. al contrario. Y otro de los éxitos es la gente operativa, que es en los puntos. La gente que integra los puntos de revisión del alcoholímetro, son policías totalmente comprometidos, profesionales, más que nada están debidamente capacitados. Y ahorita ya se fastidiaron, porque ya tienen un compromiso, tienen 10 años de antecedente, y no las medio lo va a romper. Y saben que si dejan pasar a una persona que va totalmente alcoholizado, puede atropellar, puede tener un accidente, a un integrante de su familia, a un amigo, o a un familiar de ellos. Sí, después de 10 años, yo creo que adquieres un compromiso importante, de que, bueno, si no lo hemos hecho en 10 años, yo no voy a ser el primero. No sé si, Antonio. Claro. Y hablando del alcoholímetro, yo creo que si te agarra el alcoholímetro, agarran a alguien conocido, deberían de dar gracias, de que, esa noche, aunque la vas a pasar, tal vez con un poco de frío, incómodo, enojado, lo que quieras, pero vas a salir de ahí, y vas a tener tu vida de regreso, que de otra manera, no sería el caso, como me pasó a mí, y hay casos extremos, en los que, pues, ya jamás los vuelves a ver, ¿no? Hay un documental muy bueno, que se hizo hace dos años, que se llama, Punto 40, Límite de tus sentidos, dura 48 minutos, está hecho en formato de cine, donde está toda la historia del alcoholímetro, cómo funciona, puntos de revisión, etcétera, para los que lo quieran ver, está en YouTube, en tres partes. El punto 40, es por lo que es la medición, ¿no? Sí, el límite del alcohol y la sangre. Muy bien, pues nos vamos, porque ustedes tienen que irse a trabajar, y no los quiero entretener. Vamos a una conclusión, a un comentario final, y si quieren, cómo conectamos con ustedes, si son tan amables. Licenciado César Rascón, director ejecutivo del programa Conduce Sin Alcohol, de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a quien damos, bueno, las gracias por haber estado con nosotros. Tu conclusión, tu comentario final, cómo conecto contigo. Al contrario, mi Twitter, Rascón 515. Despacio, despacio. Rascón 515, o la página de la Secretaría. De la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y como conclusión, pues ahorita que ya empezamos, como dicen las posadas, las fiestas de sembrina, que se diviertan, pero que lo hagan de una manera responsable. Que el consumo de alcohol sea responsable. Y si van a tomar, de preferencia que no manejen. Eso. Así es. De cualquier manera, nosotros vamos a estar en los puntos de revisión del programa Sin Alcohol, cuidando a todas las ciudadanías del Distrito Federal. Esa es la labor de ustedes, cuidar. Cuidar. O sea, guardar la integridad física de todas las personas. Muy bien. Pues mucho gusto en haberte conocido, y muchas, muchas gracias. Paco de Anda Orellana, Director General de Movilidad y Desarrollo. Conclusión. Gracias, Nino. Pues la conclusión es muy sencilla. Tres cosas. Si se suben a un coche, todos con cinturón de seguridad. Adelante y atrás. Los niños con asiento infantil. Hasta un metro cuarenta y cinco estatura. Dos. Si van a manejar, no tomen. Y tres. Sí. Si manejan, no le pisen. A ver, el cinturón de seguridad fue un problema que nos colocáramos el cinturón de seguridad los adultos. Los chavos sí se lo colocaban. Y ahora, para donde veas, todo el mundo trae cinturón de seguridad. ¿Qué sucedió? Hasta cierto punto. Tenemos más o menos... No, 60 y tantos por ciento. Porque los mayores estábamos, yo no sé si reticentes o lo que quieras o lo que gustes. Si mandes, pero los chavos ya como que nos obligaron, como que nos educaron. Tenemos en la Ciudad de México el índice más alto de uso de cinturón de seguridad en los asientos delanteros, sobre el 68 por ciento, que es el más alto de todo el país. En los asientos traseros, solamente una de cada diez personas usa el cinturón de seguridad, creyendo que atrás es más seguro. ¿Y si llevas un niño menor de 12 años o un bebé, qué tienes o qué debes de llevar? Debe ir siempre en el asiento trasero, en un asiento infantil, hasta que alcance un metro cuarenta y cinco de estatura. El cinturón de seguridad no lo va a proteger si va usando el cinturón. Muy bien. ¿Cómo conecto contigo? Mi Twitter es arroba Paco de Anda, también estamos en arroba seguridad vial MX y en arroba safe kits MX. Muy bien. Arquitecto Antonio Uvalle, consejero de la Fundación Convivencia Sin Violencia. Un comentario final. ¿Y cómo conectamos contigo? Pues ahorita que estamos en las épocas de fiestas, que es donde más accidentes hay relacionados con manejar y tomar alcohol, que sepan que una noche de excesos se paga para siempre. Toda la vida se paga. Y si es que no tiene consecuencias fatales. Diviértanse, pero con responsabilidad. Y nos pueden encontrar en convivenciasinviolencia.org.mx, donde tenemos videos, tenemos el contacto para gente que quiera trabajar con nosotros o dar testimonios, o escuelas que nos quieran pedir pláticas. Pues muchas gracias y mucho gusto. Yo quiero agradecer principalmente a la licenciada Fabiola Torres, directora de Comunicación y Estrategia de la Fundación de Investigaciones Sociales, AC PISAC, por haber decidido que este programa la acompañara a lo largo de todo este año. Nos da mucho gusto ser parte de su producción, ser parte de su interpretación de lo que es vivir mejor, tener una calidad de vida sin alcohol, o con el alcohol suficiente para poder sobrevivir, vivir. Pero lo más importante es, ¿qué es lo que debo de tomar? ¿Qué cantidades debo de tomar? ¿Cómo responde mi cuerpo o cómo responde mi organismo con lo que tomo? Y yo quiero agradecer a Fabiola que nos haya dado toda esta oportunidad, a los que trabajamos aquí en la 69 y en Grupo Radio Centro. ¿Cuál sería tu conclusión a lo largo de todo este año? Sí, ha sido un año padrísimo, que hemos tenido muchos y diversos programas, en donde el alcohol está involucrado, en donde se trata de crear estilos de vida saludables y evitar riesgos a la salud por el abuso de esta bebida. Bueno, pues las opciones, hay opciones como Chofi Express, por ejemplo, que hemos estado trabajando ahora con ellos, también 4000 Taxi, también Cabify, hay muchas opciones muy serias, muy buenas para no alcohol y volante. Quiero dejarles nuestras redes sociales para cualquier duda, comentario, sugerencia, y también a mi correo para que me escriban para las becas. Y nuestras redes sociales es arroba mitosalcohol en Facebook y en Twitter, tenemos un canal de YouTube que se llama Alcohol Infórmate, también nuestro portal, que este año rompimos récords con más de un millón de visitas al mes, que se llama www.alcoolinfórmate.org.mx, y repito mi correo para las becas de tips en línea, ftorres.fisac.org.mx, Muchas gracias. Fabi, mucho gusto, muchas gracias, mucho gusto. Gracias, Nino. Muy gentiles, muy amables, 11.48. Gracias, Nino. Muy gentiles, muy amables, mucho gusto. Muy gentiles, muy amables, 11.48.